Buenos días, me llamo Junior y estoy acompañado de Adams. Somos alumnos de la clase de terminal de bachillerato en Ciencias y Tecnologías de Administración y Gestión en el Instituto Privado Católico Anne-Marie Yahweh. Ahora vamos a presentar el eje 7, Diversidad e Inclusión y mencionar un documento que nos permitirá contestar a la problemática siguiente. ¿Cómo se esfuerzan los migrantes para alcanzar sus sueños? Ante todo, vamos a definir el eje 7, Diversidad e Inclusión. Para comenzar, vamos a definir la inclusión en el contexto migratorio. La inclusión en el contexto de migrantes se refiere a la creación de condiciones y oportunidades equitativas para que los migrantes sean parte integral de la sociedad de acogida. Implica garantizar que los migrantes tengan acceso a los mismos derechos, servicios y recursos que los miembros de la comunidad local, sin discriminación basado en su origen o estatus migratorio. La inclusión de migrantes implica la participación activa y significativa en la vida social, económica y cultural de la sociedad receptora. Ahora, voy a presentar los documentos que usted me propone y voy a relacionarlos con el eje 7, Diversidad e Inclusión. Primero, bien se nota que el primer documento es un trozo de novela cuyo título es ¿Va a España para trabajar? Fue escrito por Karina Sains Borgo, una escritora venezolana, y fue publicado en 2019 por la hija de La Española. El trozo de novela trata de la pasajera Aurora Peralta, que estaba en el aeropuerto de Caracas a punto de volar hacia Madrid. El segundo documento es un reportaje televisivo cuyo título es Latinoamericanos en España. El reportaje televisivo trata de jóvenes latinoamericanos que emigraron a España para llevar una mejor vida. Ahora, vamos a elegir una problemática para ilustrar los documentos de el eje 7, Diversidad e Inclusión. ¿Cómo se esfuerzan los migrantes para alcanzar sus sueños? A continuación, vamos a decir qué documento más nos gusta y que ilustra muy bien el eje 7, Diversidad e Inclusión. En nuestra opinión, el documento que más nos gusta y segundo esto, punto de vista electoral mejor, el eje 1, Identidades e Inclusión, es el segundo documento. El reportaje televisivo lo decimos porque este reportaje probablemente destaca la diversidad de experiencias culturales y trasfondos de los jóvenes migrantes latinoamericanos. Puede mostrar cómo cada individuo aporta una perspectiva única al mosaico cultural de España. Además, explorar la manera en que estos jóvenes son recibidos en la sociedad española, si se sienten incluidos y aceptados. También abordar los esfuerzos de integración y los desfazos que enfrentan para ser parte activa de la comunidad. Al final, vamos a explicar la problemática. ¿Cómo se esfuerzan los migrantes para alcanzar sus sueños? Para concluir, diré que el segundo documento es muy interesante ya que ilustra muy bien el eje 7, Diversidad e Inclusión. La adaptación a nuevos sectores laborales es un aspecto fundamental del proceso de integración de los migrantes en un país de distinto destino. Esta adaptación puede ser esencial debido a diferencia a la demanda del mercado laboral, la disponibilidad de oportunidades y las regulaciones específicas del país receptor. La búsqueda activa de empleo y oportunidades económicas es un esfuerzo constante. Los migrantes buscan maneras de aplicar sus habilidades y experiencias anteriores en el nuevo mercado laboral. La tenacidad y la motivación de los migrantes son impresionantes ya que enfrentan cambios significativos en su vida para perseguir sus sueños en un nuevo entorno. Su capacidad para adaptarse y contribuir a un comunidades de destino resalta la importancia de crear internos inclusivos y apoyar la diversidad cultural. Para terminar, también diré que la respuesta o la solución a la problemática sería facilitar procesos más rápidos y eficientes para el reconocimiento de cualificaciones extranjeras. Esto permitiría a los migrantes utilizar sus habilidades y experiencias laborales perfiadas de manera más efectiva en el nuevo entorno. Para terminar, diré que la diversidad e inclusión nos impulsa a actuar de manera consciente y deliberada para construir la sociedad donde la diversidad sea valorada, la inclusión sea la normal y todo, tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial independientemente de su origen o estatus migratorio. La reflexión nos lleva a considerar las dificultades y obstáculos que enfrentar y desarrollar una perspectiva más empática, Muchísimas gracias.